Oigan, prepárense. Quiero un pastel delicioso. ¿Pastel? Genial. Voy a ser el mejor. Cualquier cosa para mi pequeña. Muy fácil. Soy una profesional. ¿Qué es un pastel sin una deliciosa crema? Voy a hacerlo con mucho cuidado. Ahora colocamos la otra capa. Y más crema y una capa más. Voy a hacerlo muy bonito. Dibujaré un corazón. Y, por supuesto, las decoraciones. A mi nieta le gustan los KitKat. Añadiré algunas barras. Ahora agregaré un poco de color. Ahora voy a mostrarte cómo se hace un pastel de verdad. Voy a cortarlo por la mitad. Colocaré la mitad sobre la otra. Ahora cortaré el pastel en el medio. Y lo volteamos. Vamos a dibujar un arco iris con diferentes colores. Será hermoso y muy sabroso. Es una verdadera obra maestra. No tienen chance de ganar. Agregaremos algunas nubes. Y unas decoraciones más. Está todo listo. ¿Ya vieron esto? No es necesario que el pastel sea tan hermoso. Lo principal es que sepa bien. Está listo. Esa montaña ni siquiera se parece un pastel. Aún no he terminado. Ahora mi pastel también será brillante. Voy a derretir chocolate de colores. Y agregaré algunas chispas. Así será más brillante. Ahora levantamos todo esto suavemente. Mi pastel definitivamente ganará. No lo creo. Mi pastel sigue siendo el mejor. Vaya, qué hermoso pastel. Es tan brillante. Creo que empezaré con él. ¡Qué delicia! Probaré el pastel de la abuela. Estos son mis chocolates favoritos. Este pastel es muy raro. Bien lo probaré. No sabe nada bien. Gana el pastel de la chef. Se los dije. Sabía que ganaría. Esta vez quiero chocolate caliente con malvaviscos. Muy fácil. Estoy lista. Muy fácil. Bien, ¿qué estamos esperando? Tenemos que empezar a cocinar. Mi secreto para un delicioso chocolate caliente es que le agrego mucho amor. Mezclamos todo muy bien y agregamos una barra de chocolate más. ¡Qué belleza! Y voy a colocarlo en una taza con mi retrato. Pensará en mí. No entiendes nada. Voy a probar. ¡Mmm! Maravilloso. ¿Quieres un poco? Como quieras. Ok. El verdadero chocolate caliente debe beberse de estos vasos. Son más grandes y se ven mucho mejor. Ahora tenemos que añadirle un poco de crema batida. Es el complemento perfecto. Y lo decoramos con malvaviscos. Así es como se ve el chocolate caliente. No lo toques. ¿Qué voy a hacer yo? Oh, tengo una lata de crema batida aquí. Esto me servirá. Es tan deliciosa. Mientras más, mejor. Ahora tengo que añadirle algunos dulces. No solo malvaviscos, sino también bombones de chocolate. Mmm. Y por supuesto, galletas. Y mucha salsa de chocolate. Y algunos palillos también. A nadie se le va a ocurrir esto. Vaya, probaré este chocolate caliente primero. Tiene tantos malvaviscos y dulces. Está delicioso. No puedo detenerme. Bien, esta taza es de la abuela. Sabe muy bien, pero no es tan dulce. Para este vaso necesitaré un sorbete. Mmm, delicioso. Tengo que pensar un poco. Esta vez gana Andy. ¡Sí, gané! Cuando era joven, hacía malabares. Esta vez quiero patatas fritas. ¡Wow! ¿Cómo se prepara eso? Esta vez voy a mostrarles una obra maestra. No entiendo. No sé cortar papas. Ni pelarlas. Tienes que estar atento. Primero pelamos la patata. Y luego cortamos. Ahora tenemos que echar aceite a una cacerola. Y calentarla muy bien. Colocamos las rodajas. Y esperamos a que se frían. Ok. Está bien. Intentaré cortar la patata. Creo que es muy divertido. Ahora agregamos el aceite. No hay tiempo de esperar. ¡Oh! Está muy caliente. ¡Y está salpicando! Tengo que protegerme. Creo que fue una mala idea. Ten cuidado, Andy. Es hora de voltear mis patatas. Creo que están saliendo muy bien. ¡Qué patatas fritas tan ordinarias! Las mías serán excelentes. Primero tomaré unas tortillas. Las cortamos suavemente. Ahora necesitamos aceite. ¿Qué? Nunca podrán llegar a mi altura. Colocamos las tortillas en la sartén. Hasta que estén doradas. Y obtuvimos unos deliciosos nachos. Y por supuesto, ¿qué son los nachos sin queso? Vamos a derretir este pedazo de queso. Esta será la salsa. Vamos a colocarla encima de los nachos. Decoramos el plato y todo listo. Oye, nieto, mira lo que estás haciendo. ¡Oh, no! ¡Queme las patatas! ¡Qué desastre! Espero que a Margo le guste la corteza. ¿Qué voy a hacer? Tengo una idea. El queso en polvo me ayudará. Ahora se ve mucho mejor. Espero que a Margo le gusten. Estamos todos listos. Ahora solo tengo que agregar un poco de sal. ¡Excelente! ¡Vaya! ¿Qué son esas brasas? ¡Qué horror! ¡Es imposible de comer! ¡Qué asco! Este plato se ve mucho mejor. ¡Mmm! ¡Son patatas fritas! ¡Delicioso! Y bien, esto se ve extraño. No parecen patatas. No me gustan en absoluto. Las patatas de la abuela son las mejores. Sí, se los dije. Oh, el ketchup me servirá. Veamos quién de ustedes puede preparar los mejores espaguetis. No hay problema. Por supuesto, cariño. Ah, si supiera cómo cocinar espaguetis. Bueno, ¿qué puedo hacer? Intentaré ponerlos en la sartén. ¿Por qué no caben? ¿Cómo los rompo? Vamos, entren. Ah, tengo una idea. Usaré la espátula. Tomen esto, tontos fideos. Mucho mejor. Pero, ¿qué estás haciendo? Primero tienes que encender la estufa. Esperas a que caliente el agua y luego colocas la pasta. ¡Oh, entiendo! Sí, definitivamente no tienen ninguna oportunidad de ganar. La pasta de verdad se prepara de otra forma. Tomamos harina. Huevos. Y lo mezclamos todo muy bien. Hasta obtener una masa suave. Y voy a agregarle unas gotas de color. Así se verá más exquisito. Dejemos que repose un rato. Tenemos que taparlo con un plástico. Esperamos. Bien, ahora está lista. Muy suave. Ahora tenemos que amasarla. Está perfecta. Ahora solo queda cortarla. Es una verdadera pasta italiana. Ahora la hervimos. Y la colocamos cuidadosamente en un plato. Creo que el pulpo estará perfecto. Vamos a freírlo muy bien. Y lo colocamos encima. Y por supuesto, un poco de salsa. ¿Por qué echas tanta salsa de tomate? Nunca hay demasiado ketchup. Oh, ¿qué es eso? Andy, ¿qué haces? Los espaguetis están pegados a la olla. No quieren salir. Está bien. Voy a conseguirlos de todas formas. El tenedor me ayudará. Creo que esto no debería verse así. Ay, qué terrible. ¿Por qué es tan difícil cocinar espaguetis? Tengo una idea. Voy a sustituirlos por fideos instantáneos. Estoy seguro de que puedo hacerlo. Solo tengo que verter todos los ingredientes y echarle un poco de agua. Esperamos un poco. Fideos instantáneos. Qué terrible. Y los fideos están listos. Pulpo, ¿en serio? Se ve asqueroso. No sé ni cómo se come. Parece de goma. No puedo ni morder un pedazo. ¡Qué asco! Los espaguetis con ketchup se ven mucho mejor. Probaré. No está nada mal. Esto se ve interesante. Están deliciosos. Pero están muy picantes. ¡Oh, no! ¡Fuego! Eso fue divertido. Parecía un dragón. Andy, ganaste. ¿Gané? ¡Sí! Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite. Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! Nada difícil. Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Ok. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. Abuela, estas son muy deliciosas. Odio el romero. Lo siento, señora chef, pero no me gustó. Ajá. Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? Será la abuela. Esta vez, la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. Considéralo hecho. La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agra, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. Interesante. Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. Nada complicado. Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y taram, el sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¡Pescado, dices! Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino? ¡Pepino, delicioso y saludable! ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! ¡Miren qué belleza! ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Pero no es tan satisfactorio! Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, usted ha ganado hoy. ¡Eso era obvio! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu wafle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso wafle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para wafles. ¡Esos serán los wafles más deliciosos de toda la vida! ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y, por supuesto, la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más útil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de wafles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Ay! ¡Ay! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno. Su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Y qué tal! ¡Se ve muy rico! Y mis wafles, por tradición, van con jarabe de arce. ¡Y un trozo de mantequilla nunca está de más! ¡Qué hermoso se ve! ¡Y yo decoraré mis lindos wafles con útiles hierbas! ¡Heló! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh sí! ¡Son unos deliciosos wafles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón! ¡Y por último, quiero una taza de café delicioso! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡El café caliente es muy aburrido! ¡Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda! ¡Hay que poner más hielo en un frasco grande! ¡Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate! ¡Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí! ¡Aquí tengo el de Starbucks, por cierto! ¡Y un cóctel de chocolate Twix! ¡Claramente no estará de más! ¡Lo voy a mezclar un poquito! ¡Y lo usaré! ¡Creo que voy a hacer un café más clásico! ¡Sé que a mi nieta le encanta así! ¡Tarán! ¡Al final, solo debo agregar la crema batida! ¡Vamos! ¡Y ahora, algunos dulces de chocolate! ¡Galletas de Oreo! ¡Barras de chocolate! ¡Y por supuesto, un sorbete! ¡Ay, bueno, es mi turno de hacer el café! ¡Ahora sí les mostraré cómo se hace! Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza, mediré la cantidad correcta de granos. Por lo tanto, cabrán perfectamente, donde los pueda moler hasta que estén en el estado deseado. ¿Y solo ahora? Después de esto, es el momento de llenar el café con el agua hirviendo. ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? ¡Perfecto! Ahora, lo serviré. Y le agregaré un poco de leche. Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación. ¡Miren qué belleza! ¡Muy bien! ¡Empezaré con el de la mitad! ¡Es hora de admitir que este café no me gustó! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ok! Y este se ve mejor. Está rico, pero es un poco amargo para mí. Queda el último candidato para la victoria. ¡Mmm! ¡Este es realmente genial! ¡Hermanito, tú ganas esta ronda! ¡Sí! ¡Por fin! ¿Qué quiere mi querido nieto? ¡Patatas fritas! ¡Excelente! Cocinaré papas muy deliciosas. Primero necesitamos verter aceite en la cacerola. Ahora cortamos las patatas. Y las freímos muy bien. Abuelita, eso no parece en papas fritas. Definitivamente voy a ganar esta ronda. Primero tenemos que pelar las patatas. ¡Oh! Parece que el cuchillo no funciona bien. Necesitaré un pelador especial. Eso es. Mucho mejor. No saben nada de cocina. Primero tenemos que cortar las patatas. Uno, dos y listo. Y no necesitamos una sartén, sino una freidora. añadimos el aceite y sumergimos las patatas. Solo miren qué doradas. Y muy crujientes. ¡Excelente! ¡Oh! ¿Dónde están mis patatas? Creo que pelé todo. ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer ahora? No te preocupes, nieta. ¿Y qué hay de patatas fritas sin salsa de tomate? Como soy una gran chef, voy a cocinarla yo misma. Serán las patatas fritas perfectas. Un poco de sal y pimienta y tenemos todo listo. ¡Oh no! Soy la única que falta. ¿Qué voy a hacer? Tengo una idea. ¿Para qué molestarse en cocinar si puedes pedir unas ya preparadas? Aquí están. Genial. Las patatas caseras son mejores. Aquí están. Las patatas de la chef son increíbles. ¡Wow! Tantas cosas. Excepto esta. ¡Mmm! Esas patatas se ven deliciosas. Las probaré. ¡Oh! ¡Qué picantes! No quiero nada picante. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm! Sabroso. Me gustan estas patatas. ¡Sí! ¡Gané! ¡Lo sabía! ¿Y bien? ¿Qué vamos a cocinar ahora? Quiero un huevo frito. Muy fácil. Cada plato tiene que prepararse con mucho amor. Por lo tanto, mis huevos revueltos tendrán forma de corazón. Tenemos que freír la salchicha primero y luego rompemos el huevo dentro. ¡Genial! ¡Mmm! ¡Todo listo! Mientras más alto es el fuego, más rápido se preparará, ¿verdad? Vamos a ponerlo al máximo. ¡Oh, rayos! El caparazón se cayó dentro. No creo que importe. Así será más sabroso. No, todavía queda algo de caparazón dentro. Tengo que mezclarlo rápido, si no se va a quemar. ¿Qué hago? Agregaré un poco de leche. Bien, mucho mejor. Oh, miren y aprendan. Así es como se debe cocinar un gran desayuno. Necesitaremos unas tostadas. Ahora picaré la cebolla y el ajo y por supuesto un aguacate. Ahora lo mezclamos todo junto. ¡Qué delicia! Lo licuamos muy bien hasta obtener una masa uniforme. Ahora tenemos que untarla en las tostadas. y ahora es momento de preparar el huevo. Uno será suficiente. Lo rompemos en un tazón y lo colocamos en una cacerola con agua hirviendo. ¡Qué maravilla! Solo queda servirlo en el plato. Impresionante. Y el toque final. Estoy segura que le encantará. ¡Vaya! Resultó realmente muy bien. Tengo que servir todo esto en el plato también. Salsa de tomate y mostaza. ¡Genial! Cariño, ¿estás segura? ¡Listo! Veamos qué tenemos aquí. Esto no tiene buena pinta. ¡Vaya! Un corazón. Abuelita, es muy bonito. No voy a usar ni tenedor ni cuchillo. Quiero comerlo con las manos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Qué tenemos aquí? Se ve interesante. ¡Mmm! Vamos a probarlo. ¡Mmm! Es algo un poco extraño. La abuela definitivamente gana. Es el mejor plato. Estoy tan orgullosa. Esta vez quiero pizza. ¿Pizza? ¡Qué complicado! ¿Cómo voy a prepararla? Probablemente tenga que amasar una masa primero. ¡Oh no! Está pegada en mis dedos. ¡Vamos! ¿Por qué está pegajosa? Bien, tengo una idea, querida. Toma mi masa. Gracias, abuela. ¿Pero cómo vas a hacerlo tú? Oh, no importa. Voy a preparar una masa nueva. Solo tengo que mezclar algunos ingredientes. Ahora vertemos la masa preparada en una sartén. Y luego ponemos algunos vegetales saludables encima. Algo de queso, por supuesto. Ahora solo tenemos que esperar. ¿Pero quién prepara las pizzas así? Para la base necesitamos harina de maíz especial. Solo los profesionales como yo lo saben. Ahora tenemos que amasarlo muy bien y formar la base. Para eso tenemos que aplastarla muy bien y darle forma. ¡Ay, ay! Yo también quiero hacer eso. ¡Eso es! ¡Oh no! Se cayó. Y ahora está toda sucia. ¿Cómo voy a arreglarlo? Ya sé. Un pequeño disfraz no vendría mal. Necesitaremos un poco de ketchup y algunas aceitunas, pimientos, salchichas. Ahora tenemos que enrollarlo todo. Y por supuesto, aplastarlo muy bien. ¡Qué pesadilla! Ojalá no hubiera visto eso. Y bien, ahora colocamos los ingredientes. y por supuesto, pasta de tomate. Lo mandamos al horno y lo dejamos hornear. Será increíblemente sabroso. Yo puedo usar una tostadora. Será suficiente. No resultó como lo esperaba. ¡Oh, está caliente! ¡Oh, está caliente! Aquí está mi pizza. Y aquí está la mía. Y mi obra maestra. Bien, vamos a intentarlo. Parece que alguien quiere envenenarme. Es terrible. Pero esta sí se ve muy bien. bastante buena. Esta pizza se ve perfecta. Y es la más sabrosa. Sabía que ganaría.